La calle Prado de Júpiter en la colonia Praderas del Sol en Tonalá tiene años sin ser reparada. En voz de su representante de colonos, pidiendo al presidente Sergio Chávez la rehabilitación de esta arteria. Esta colonia tiene aproximadamente 33 años y en 33 años no se le ha visto nada de beneficio. Entonces ya ahora como formo en el comité de colonos, me están exigiendo aquí los vecinos que a veces nos arregle esta calle. Ya dimos las firmas, se entregó el paquete de firmas, ya me entregaron a mí el paquete de autorización de obra. Entonces ya vinieron a checar drenajes, están bien los drenajes, están bien las tomas de agua, por ese lado no va a haber problema. El pavimento va a quedar arriba del empedrado para que quede más macizo. Bueno, nomás estamos esperando que empiecen a trabajar. Sí, es que la autoridad debe de comprender que somos gente de necesidades en la orilla. El señor José se dice inconforme por la reparación del centro de Tonalá, pues cada administración invierte en este punto dejando desprotegidas a otras zonas que tienen años esperando los servicios. Entonces si ellos en su centro quieren tener arreglados nosotros, ¿por qué no? Tenemos más derechos nosotros porque somos ciudadanos que pagamos impuestos al día, a la fecha. Y si no paga hasta la fecha, ahí le vienen recargos, impuestos, si eso no está bien. ¿Cuánto tiene usted habitando aquí en la colonia? Pues aquí tengo 10 años. ¿10 años? ¿Y siempre ha sido lo mismo? Siempre ha sido lo mismo, siempre ha sido lo mismo. Por eso estamos ahora exigiendo ya como se formó un comité de colonos, ya se está organizando más bien las colonias para que todo esto sea ya posible y que lo que se promete, que se prometa pero que sea verdad. Vecinos del lugar afirman que el hoyedil Sergio Chávez se comprometió a mejorar la colonia Praderas del Sol en los primeros meses de su administración. Esto lo dicen porque el señor José lo apoyó en su campaña y dice que él mismo se lo prometió. Conmigo exactamente, directamente conmigo quedó. Si llegaba a la presidencia, me arreglaba mi calle, he hecho el trato, a pegarle a trabajar. Uno no queda mal, ellos no tienen por qué quedarnos mal porque no invierten de su dinero. No, todavía dijera va a agarrar de su paquete, pero no. Agarran los mismos impuestos y los impuestos deben de ser organizados y bien puestos en obra de nuestras colonias. Porque si lo agarran para pagar sueldo, sus deudas, eso es cuando vamos a tener un beneficio. Habitantes de Praderas del Sol afirman no oponerse a las obras que se realizan por los resultados del presupuesto participativo, pero sí solicitan ser tomados en cuenta, pues la obra de la calle Prado de Júpiter se aprobó primero. Yo quisiera decirle al señor presidente Sergio Chávez que en su cierre de campaña en el Cerrito me prometió que iba a arreglar mi calle y llegaba al poder. Ya llegó, ya lleva cinco meses y yo creo que ya recibió impuestos, los impuestos, que les pagamos nosotros más al presupuesto. Entonces yo ya tengo en mis manos el oficio de obras y que ya vinieron a checar drenajes, tomas de agua y está bien. Entonces queremos que, pues cuando menos esta calle, es cabecera municipal de Tonalá. Con las imágenes de Gustavo Jiménez, Pablo Toledo López, en su derecho.